Las más de 13 mil denuncias de abuso sexual a niños y niñas exige una respuesta urgente y la Fundación Azulados en conjunto con Poli Estudios tienen la respuesta un programa para orientar, prevenir y tratar el abuso sexual para ello han diseñado un aula virtual para que los docentes, psicólogos, trabajadores sociales y médicos puedan trabajar de una manera directa en la prevención, diagnóstico y tratamiento en el abuso sexual infantil Toda la formación es virtual, es una formación en línea y enviaremos los kits de prevención de abuso sexual y el kit de detección y tratamiento de abuso sexual también Todos los elementos que tiene el programa han sido probados e investigados con la ayuda de la Universidad San Francisco de Quito El kit Mi Escudo de Seguridad fue probado en 26 mil niños teniendo resultados grandiosos, entre ellos el empoderamiento del niño, el mejoramiento de su autoestima y que el niño pueda recordar qué es lo que debe hacer para proteger su cuerpo Las inscripciones están abiertas Las inscripciones para esta aula virtual inician ya Pueden inscribirse en la página web www.poliestudios.org El programa tiene como objetivo dar conocimientos suficientes para que el programa de abuso sexual en los niños y niñas encuentre soluciones en la escuela, en el hogar, en lo psicológico y legal Nelson Carrera, 24 horas Gracias 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 Gracias